Usuarios de la Nueva EPS han realizado protestas durante esta semana ya que se les ha manifestado por parte de la entidad prestadora de salud que se les cambiará de institución prestadora de salud IPS. Nosotros estamos haciendo las diferentes manifestaciones e invitando a reuniones tanto a usuarios, veedores de salud, la asociación de usuarios de Nueva EPS por la toma de decisión de la doctora María Jiménez Santander, gerente de Nueva EPS, que está manifestando que van a haber algunos cambios, que van a acabar los contratos con IPS Sur Salud, quien nos viene prestando el servicio desde el 2008 cuando terminó Seguro Social. Según los usuarios no hay garantías de que los cambios resulten favorables para las personas que están en tratamiento de las diferentes enfermedades y requieren controles de seguimiento. Y la verdad, nosotros como usuarios no queremos cambios porque no sabemos, nada nos garantiza que va a ser mejor. Nosotros donde estamos, Nueva EPS, es una de las Nueva EPS aquí en el departamento de Nariño, que nos presta todos los servicios que nosotros necesitamos. Hemos sido atendidos, nosotros, yo soy, en mi caso, soy paciente de cáncer, no me han faltado a ninguno de los tratamientos. Entonces, y así hay muchas personas que a uno le asusta porque ya venimos con un tratamiento, venimos con unos médicos y no queremos esos cambios. Por su parte, la gerencia de la Nueva EPS en Pasto respondió que no pueden dar declaraciones y que solicitarán autorización para entregar las declaraciones pertinentes. ¡Gracias!